un vídeo de chicos les sugiero que se suscriban al canal de este de este pedrito suscríbase a su canal por favor en hace un montón de suscríbase y bueno como somos y medio bueno aquí estamos con la canción de un de este y un vecino pedro what the fuck un destell, un destell, un destell llámame en los comentarios si les gusta un destell a mí me gusta mucho un destell igual que a un Fabi de mi amigo mínimo 100.000 likes esta es la canción verdadera de un destell yo tengo un juego de un destell tengo dos cuando estamos peleando contra un destell y cuando estamos cuando estamos peleando contra esa niñita se te mata y cuando tú tenés que sobrevivir más yo posible que el de sobre miren, tienen todas las canciones pero en versión del perro para mí me sale en la canción donde estoy así que no me sangra bien la canción porque igual me gusta un destell y... y... como... como... no entiendo nada lo que dice se convirtieron en zombie las chicas que perro con la cara ¿se pudiera? cambia el todo en el pasado perfecto esto es una caja de papil mam 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 hay él tiene la cara me pedo ¡Ay, no, asustate, mosto! ¡Un tempero! ¿Vieron? No son todas las canciones, pero con el Pedro, ya que... Oye, todavía no dejamos así a mi lado y ahora lo... Ahora, cuando dibujen los... Ahora, cuando esté dibujando los bombidores... Ya, antes de su construcción video, ya van a poder hablar, ya que me dejaron 100.000 likes Y muchas gracias por eso, 100.000 likes Y si ahora no van a ver el canal, suscríbete, como siempre Es como la versión de Pac- Pac Bad One Bad Man ¿Qué tal? ¿Esto es lo que está diciendo? ¿Cómo? Sea, lo que estás diciendo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que, lo digo, lo digo No, no. ¿Qué tal? ¿Que lo digo? ¿Que este video? ¿No? ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes pedirles... por favor que entiendan que para mí ha sido complicado entender que el mundo ha evolucionado en muchos sentidos de parejas que empiezan a vivir juntas ¿Qué? 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 El señor Jeff de Kille lo va a lograr XDDDD ¿Qué? No puede ser, ni siquiera sé por qué nos dices que ordenemos la casa si siempre dices que lo hacemos mal Es cierto, no tiene sentido que no digas qué hacer si después te quejas de que lo hacemos mal Lo hago solo para que aprendan cómo se hacen las cosas A mí no me importa, yo haré lo que quiera porque yo soy el gran Jeff de Kille y nadie me da órdenes ¿Pero qué fue eso? ¿Qué le pasó a Jeff? Oh no, los dos están inconscientes más vale irme de aquí antes de que me pase De lo mismo Ok, ¿qué es este lugar tan feo? ¿Y por qué me duele la cabeza? Yo tampoco tengo la menor idea pero este lugar me da mal respira ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿En dónde estamos? No lo sé Pero por alguna razón me resulta familiar ¿Qué es el muñeco de los juegos mortales en el que casi todos mueren? ¿En serio? ¿En serio? Yo pensé que era Chucky ¿Acaso me ves con cara de niño con una ropa infantil? No, pero desde la pantalla puedo ver que la estatura es igual ¿Qué es el muñeco de los juegos mortales? ¿Qué es el muñeco de los juegos mortales en el que casi todos mueren? ¿En serio? Yo pensé que era Chucky ¿Acaso me ves con cara de ropa infantil? No, pero desde la pantalla puedo ver que la estatura es igual No digas nada Nos trajiste hasta aquí solo porque matamos personas ¿Cuál desea es el trabajo de los creepypastas? Y no entiendo por qué Castigamos por algo que no hay ¿Qué es el muñeco de los juegos mortales? Los traje aquí porque se me dio la gana Y acá ya te van a que nos explique cómo es el juego Ni sé qué ocurra Yo soy el gran ref de Killer Y puedo resolver este juego sin ayuda Bueno, pero si se mueven antes no será mi culpa ¿Eres un idiota? ¿Ahora cómo haremos para completar el juego? ¿Quién necesita que les explique cómo escapar de aquí Cuando podemos escapar por esa ventana de arena? ¿Y cómo piensas abrir esa ventana? Te cuida, mi cuchillo se encargará de todo Bueno, al parecer no eres tan idiota como pareces Bien, ya escapamos de la otra habitación Pero mi pregunta es ¿Dónde está Ben? Bueno, al parecer no eres tan idiota como pareces Bien, ya escapamos de la otra habitación Pero mi pregunta es ¿Dónde está Ben? ¡Vuela, vuela! Hola de nuevo, veo que pasaron la primera parte del juego Bueno Yo no diría que la pasamos, solo que escapamos por la ventana que había visto ¿Escaparon por la ventana? Pues sí, había una ventana en la habitación Y tire mi cuchillo para romperla y escapar Es la primera vez que me pasa algo así, pero esta vez no será igual No te molestes en explicarnos el juego, ya te dije que puedo hacerlo solo Bien, pero les advierto que será su culpa si alguno de ustedes muere antes ¡Eso, marica! Ya deja de quejarte, Jaime, podemos escapar ¡Eso, marica! ¿Y cómo piensas que escapemos por esa puerta si está sellada? ¿Qué es eso? Es el sonido de una motosierra Ya sé, podemos usar esa motosierra para romper las candenas y las tablas de madera Es una gran pega, pero déjame la motosierra Yo te advierto que esa motosierra tiene muchas trampas y puedes salir mal herido ¡A la pena! ¡Ay, venga, pego! ¡A la pego, pego, pego! ¡Oh, mamá! Lo conseguí Ya ves lo que te dije? Mira cómo estás Deja de regañarme, mejor agradeceme porque pude sacar la motosierra. Ahora rompe las cadenas y las tablas, se ha dicho. Misión cumplida. Porque siento que la siguiente prueba será la más perturbadora. Yo también tengo ese presentimiento. ¿Es un par de segunda vez de otra habitación? Sí, pero la meta es terminar de una vez este maldito juego. Heim tiene razón, solo espero que sea la parte final del juego. Miren, la televisión se está encendiendo. Vaya, veo que pasaron la segunda prueba, eso es genial. Jamás pensé que llegaría tan lejos, ahora les diré lo último que tienen que hacer. Sí, 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 bla, 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 no me importa qué es lo que dirás, porque seguro que nosotros lo superaremos. Te arriesgas demasiado Jeff, pero no importa, igual aunque les explique cómo hacer esto, no se salvarán de lo perturbante que será. ¿Cómo que esta es la parte más perturbante del juego? No, sí, así es. Así que les deseo suerte a todos. Como sea, no creo que sea tan perturbante como Gisao dice. ¿Qué pasa, Ben? Algo muy perturbante se está acercando de las tuyas y creo que deberías alejarte. ¿Qué cosa? ¿Mos 3, 1, 2, 3, 4? Mono, ¿eres tú? Cree que estabas muerta. ¡No! Te equivocas. Como ya ves, aún estoy viva. Mué. De una maldita baby, mujer, pájaro, hija de tu... ¡Diablo, señorita! ¡Ven y vuelva a lo que forma totalmente gratuidad! Mejor, ya me está abartando de ver su orden. ¿Y ahora qué demonios te pasa? Algo se está acercando moviéndose de una manera muy extraña y al parecer no tiene brazos. ¿Pero de qué estás hablando? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Madre mía! ¿Y a ti qué es lo que te pasa? El que me recuerda es el exacto cuando se pone a bailar. Esto es una pesadilla. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderlo? Yo, el chaculín colón. El chaculín colón. Si Toby nunca me hubiera avisado, yo no estaría aquí. Hola amigos, como vi que no llegaban a la casa, me empecé a preocupar y llamé a Slendy para que me ayudara a buscarlos. Bueno, muchas gracias Toby. Ya dejen de hablar y vayámonos de este lugar. Por favor, no me dejen. Siempre estoy solo, 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 solito. Por lo menos háganme el favor de terminar el juego. ¡A la perra, mi marido! ¡A la perra! Por fin en casa. Yo no duraría un segundo. Como dijo el otro, el chaculín coló... Ah, el es domán, el es domán, el es domán, el chaculín colorado. Nunca pensé que estarían jugando a los juegos de Gizau. Menos mal que llamé a Slendy para buscarlos. Yo tampoco me lo imaginaba. Esos juegos son demasiado peligrosos incluso para los creepypastas. Tienen razón. La próxima vez que escuche la maldita risa de Gizau, no dudaré en salir corriendo. Yo haría lo mismo. ¿Pero qué? Yo solo vine para saludarlos. Me pregunto por qué se habrán ido. Me pregunto por qué se habrán ido. Un día voy a hacer uno de esta canción, pero con un detalle. being able to ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, pero aquí me mata, es este, ah, sí me mata, no, me quitan, uff, casi muero, pero aquí está, supongo que hay que quitar, hay que quitarla hasta acá, le quité uno, la cosa es quitarle mucho, ya estoy fallando, lo único bueno es que no es como el juego donde un destino mal, que te dan, que si tú te caes uno y ya te matas, ahora viene lo complicado, ya, voy a sentarles desde acá y me voy a morir, no, me quiero quieto, pero aquí santo, pero me mata, ya, lo voy a esperar aquí, me voy a morir, voy a morir, voy a perder en serio, y me morí, ya, ya vimos como sigue la canción donde estoy, ahora solamente vamos a, ya que me dejaron mucho live, voy a hacer un corte y voy a dibujar, para hacer un corte.